Bueno chicos, bien, pedazo de tubo de escape hermano, si hay que pollo, una pierna mía y otra caben ahí Y dirán, ostras que tubo escape humano, seré yo de verdad que no Mira el corazón de ella, ahí lo llevo, este es porque tiene el mismo coche que yo, vamos a ver, pero tu, pero tu No, se lo voy a explicar, que lleva el mismo tubo, que si el corazoncito, la jaula antigüelgo No, 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 no veréis, ese tío lo voy a convertir, como he dicho muchas veces, en papilla para pajaritos El típico pajarito que te encuentras en la calle y quieres adoptar dándole de comer con jeringuilla y nutrientes Pues a este me le voy a hacer lo mismo, pero el nutriente va a ser el, ¿me entiendes? Ahora verás tú lo que le va a pasar a este tío, en cuanto lo pille y lo reville, no te aproveita Ay, 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 que bonita fue la vida por un momento Ay, 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 toma, mi gracia No me caigo, ¿no? Esa era mi idea, no caíme Ay, ay, vale, chicos, aquí va a haber un pequeño problema Y es que somos muchísima gente para intentar pasarnos esta zona bastante complicada Te quiero Como el día en el que te vi Si yo vivo de tus sueños Y de tu mirada yo me tengo Bueno, chicos Pues nada, cuando me pase esta zona, si queréis Me enchufo un chelichipli y pa' dentro, pa'l pechito Es que tío, hermano, se lo va a pasar la gente De la manera más asquerosa, rancia y repuznante y cerda y hipopótama que he visto en mi vida Madre mía, solo me ha falta decir Me cago en tu vida entera Madre mía, me ha quedado gusto No tanto Casi me da algo, imagínate Vale, vale Madre mía, el humo negro que he echado por el escape, brother Un poco más Y... Y contamino el planeta Ay Hermano, esto es súper complicado Vale, espérate Como yo no pueda pasarme este parkour Por culpa del coche mierda este que llevo Es que le cago encima Sugitor, ¿me has tirado a la derecha? ¿Me has tirado a la derecha? Sabes que es la última cosa que puedes hacer en tu vida, eh Tirarme a mí A mí Persona ¿Esto qué hace? ¿Esto me hace una pañalita? ¿Cómo va esto? Hola, buenas tardes ¿Lo prefiero? ¿Qué suscriptores más detrazados tengo? Pero yo les quiero Porque mi retraso también viene de eso Saludos Hermano Eh... ¿Noemi? Estaba ahí Noemi Noemi la poseída No sé por qué Noemi de repente ¡Oh! Te quiero, te quiero, te quiero ¡Mua! Te da un beso ahora mismo en la frente Pues a lo mejor te clavo un cuchillo en la frente No sé, a lo mejor De verdad Lo siento, hermano No te quería decir eso Pero es que, tío Vamos a ver Decídete O me ayudas o me revientas Hombre, si me revientas A lo mejor te reviento yo Si me ayudas, pues yo te voy a querer toda mi vida Seguramente nos casemos Tengamos hijos Ah no, que no se puede Pues vaya mierda Y pues bueno Y todo lo que tú quieras Ella es un ratata Ahí va el pana El pana Gerardo Ahí va el pana Gerardo Vaya, el pana Gerardo Ha salido un poquito de la mierda El pana Gerardo tiene menos idea Que yo cagando Vale, ahí estamos Chicos Sexta posición Podríamos ir un poquito peor Acelera Mira, ha visto como acelera Es que lo tiro y me hace gracia, tío Porque es que me lo imagino Que él va despacito A su ritmo Y de repente ¡Pum! Te van por detrás Y encima sales saltando Que pareces un caimón ¡Ay! ¡Ay! Que viene Pero no es él, ¿no? Sí Ay, no lo sé Me quiere reventar, chicos ¡Aparta! 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 Gracias, amigo De verdad Eres el mejor En verdad no Eres un trozo de caca No te lo quería decir Vale Tengo un piojo, chicos Pero solo uno Dos Uno Qué raro Es que comento los vídeos De tal forma Tan rara, tío Ahora tengo un piojo Y ahora tengo dos Ah, bueno, bueno, bueno Que se me atraca la Ay, se me atraca la rueda Tiene ganas de michelin Hoy un poquito El juego ¡Oh! 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 ¡Te quiero! Como el día en el que te vi I love you Tu guitar I love you Qué bonito Detalle Por tu parte Soy el chenny, loco Soy el chenny ¡Aparta! ¡Aparta! Venga, saludos, crack Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Ayúdame Bueno, a lo mejor nos tenemos que ayudar Que grande el pana Gerardo No sé por qué me ha dado por decir Gerardo Pues bueno Sabéis Ah, por cierto Tengo que comunicaros Vale, que la gente esta que se dedica A tirarme las carreras He buscado un abogado Y me diréis ¿Qué abogado? Bueno, el abogado Es este ¿Cómo se llama? El que tengo aquí colgado Ayuda Ayúdame aquí Ay, Dios mío Ahí viene el pana Gerardo El alienígena más feo de la tierra De la humanidad Y de como no me ayude Le convierto en papilla Que me ayudes Es que no tienes opciones Me tienes que ayudar ¿Lo ves? No me has ayudado Vale No me has querido No me has querido ayudar No me has querido ayudar Lo habéis visto Vale Luego le voy a pegar un empujo Y lo voy a reventar Ahí estamos La posición me pertenece a mí Efectivamente Esa es la actitud que hay que tener Me quedo pillado Y como buena persona Esto es como cuando En el boxeo Se pegan puñetazos Y el otro abraza al otro Pues lo mismo Tú Como buena persona Tienes que dejarme A mí pasar Porque es que si no Estás muerto Estás muerto Estás muerto No lo voy a tirar Porque me da pena Y ya que me da pena Pues le hago esto Y se lo dedico No te he dedicado a nada Vale Mejor que no lo hayas visto Ahora sí Ahora sí llega el momento Llegó el momento De hacértelo Perdiendo el conocimiento Tú ya estás loco Mami tú ya estás loca Todo el mundo loco Tú ya estás loca Mami yo Eh 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 Roncola Encima pone ron Y el coche es Parece una coca cola Ah por cierto Este parkour Está creado Por el señor Mr. Tomás Un panacota De los tochos Así que Me cago encima O me cago luego Tío Me cago ahora Me cago luego Mira Mira como me pasa yo Yeah Que te crees Que me había ido Muy lejos Estoy equivocado Estás mal equivocado El día en que me salió El día en que me salió No sabía yo Que la carrera Se basaba en ir Por una plataforma En forma de De testículo Eh lo tengo que tirar Es que lo tengo que tirar Es que me ha hecho Me acuerdo que antes Me ha empujado Al principio de la carrera Como si yo fuera una caca Una caca de paja Dios Si me llega a salir Eso no me está Todo por su culpa ¿Lo ves? Es que todo por su culpa Aparta 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 No te apartas No te apartas Vale, vale Atiendo los consecuencias ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Ah Perdón La vida Que es una mierda Vamos Que bonito Que bonito señores Que bonito Me parece espectacular Que bonito el amor Vaya que es esto Ay la cajita se me ha salido Vamos así Vamos así con impulso Y mi pene a pulso Era broma chicos Era para intentarlo otra vez Porque me ha gustado Parece un haster ¿Habéis tenido hasters alguna vez? Yo he tenido como 18 ¿Qué me estás contando? No tiene sentido ¿Cómo vas a tener 18? Pero si es la edad que tú tienes Casi a casi Gracias Gracias me has dicho eso Que buena persona que eres Bueno Me vení para casar contigo Pero Me dijeron que Opinates mal de mí Ah vale La miniatura que se tiene que hacer ahora Se está comiendo la vida ¿No? Perfecto tío Me encanta este juego Por eso lo juego todos los días Y me lo paso genial Haciendo mis locuras Que guapo Mire, mire, mire Se viene Se viene Ole Ole Cuidado 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 Crack Cuidado ¿Vosotros queréis ver Como no me choco con ninguno? ¿Yendo rápido? Mira, mira, mira Bueno A ver Eso ha sido un choque Pero me refiero No ha sido un choque Como muchos pensáis ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Oh! Dios mío Me partió el pecho, hermano El aire más no ha faltado Pues nada Madre mía Ay, la tormenta que viene Bueno chicos Acabo el vídeo No sea que se me vaya la luz Ya sabéis Dadle like Suscribiros Tenéis mi Twitter Mi Instagram Y mi canal de Twitch En la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós